La presentación de Rayleigh y el Grupo Calibre 50 para la Noche de la Mervena Popular por la conmemoración del Grito de Independencia, el 15 de septiembre, traería como consecuencia que hasta 6.000 personas abarroten el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, y por ello, de manera preventiva, comenzaron a apuntalarlo. Para este año justamente ya sin restricciones de COVID y todo lo demás, obviamente, y el artista que viene pues va a llamar más la atención, entonces yo creo que vamos a tener aproximadamente entre 5.000 a 6.000 personas acá, obviamente ya no te da los espacios como antes estaban por la remodelación del parque, pero la distribución correcta que se pretende hacer a través del gobierno del estado, pues va a dar oportunidad que puedan ver este espectáculo. El secretario de Protección Civil Municipal indicó que estas acciones son para prevenir y que la ciudadanía acuda con la confianza de que de manera adelantada se previó por su seguridad. A partir de este 11 de septiembre y hasta el 16, la Primera Norte desde la Primera Poniente y hasta la Segunda Oriente estará cerrada por el apuntalamiento del Parque Central, pero también el estacionamiento que está a un costado del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Desde el día de hoy ya cerraron el estacionamiento justamente porque están apuntalando. De igual manera ya puedes ver que hay vallas para delimitar también estos puntos donde están trabajando las personas para poner en su momento todo el escenario y lo que se vaya a ocupar para esta eventualidad. Asimismo, solicitó a la ciudadanía estar atento a las recomendaciones de las instancias de vialidad, porque en estas fechas patrias algunos puntos de la ciudad estarán inhabilitados. Esto comienza desde el Parque del Oriente, justamente ahí donde están los niños héroes, este parque ya muy conocido. Posteriormente se hacen otros eventos como son la Federación de Chiapas a México, el tradicional grito de independencia y el desfile. Entonces son los eventos más emblemáticos aparte. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.